vale adelante tendrás que hacer maniobra si para atrás al revés rectifica más más bien adelante avanza 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 voy a bajar avanza avanza despacio avanza vale bajando más bien no ponle a la marcha pero ahí con frenos de momento pone segunda primera es por primera probas viene déjalo bajar más ahí más 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 te falta metro y medio para bajar de atrás échale izquierda izquierda un poco ahí a copiloto más copiloto baja baja jaja ya 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 Gracias.